En la Escuela Técnica Roberto Roca, segundo año de TecnoAventura, este año encarando energía eólica y la verdad que muy contentos, 300 chicos de Escuelas Técnicas de Campana y Zarate, en una experiencia que tiene que ver con charlas, con talleres, construyeron tres aerogeneradores que van a ser donados. Así que un orgullo por los chicos de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de Escuelas Técnicas, que realmente hicieron un trabajo formidable. TecnoAventura es el evento que lanzamos desde la Escuela Técnica Roca, a través de Tenar y Siderca, para justamente en nuestra escuela, centralizar y juntar a los chicos de Escuelas Técnicas de Campana y Zarate, con un objetivo, la energía. Y la energía y poder construir el árbol. El año pasado construyeron unas luminarias solares, y este año, como les decía, el tema fue la energía solar. Se dividieron en 20 equipos de 15 personas, 300 chicos, y estuvieron construyendo pequeños aerogeneradores. Y después ensamblaron tres gran aerogeneradores, que son los que van a ser donados. Así que la experiencia para los chicos fue completa. Pudieron meter mano, pudieron escuchar especialistas en temas de la energía. Tuvieron una charla aspiracional, vocacional, con todo lo que tiene que ver con lo técnico, con la ingeniería. Y la verdad que fue un desafío grande cerrar el evento a las 4 de la tarde, y que el aerogenerador funciona. Y lo van a ver en las imágenes, fue una emoción para todos, ver cómo giraba el aerogenerador que habían construido. Tenemos una vocación muy fuerte a la educación técnica, nuestra vocación industrial nos impulsa a acercarnos a todas las escuelas técnicas de Campana y Zarate. Y creemos que la Escuela Roca tiene que ser el epicentro, donde se generen estos contenidos, y se compartan gratuitamente y públicamente a todas las escuelas de la comunidad. Tecnoaventura es uno de estos espacios donde podemos abrir nuestras puertas, compartir el conocimiento y tener resultados como los de hoy. Tanto los inspectores de las escuelas ya lo tienen en su calendario, los chicos de las escuelas técnicas, y tengo que nombrarlas, la Escuela Técnica Número 1 y Número 2 de Campana, la Escuela Roca propiamente, y la Escuela 2 y 4 de Zarate ya lo tienen en su calendario de actividades, lo viven con gran entusiasmo. El año pasado los chicos que hoy están en tercero les contaron a los chicos de segundo cómo era esta experiencia, y así arrancamos con el video del año pasado para mostrarles que hoy los protagonistas son ellos, los chicos de segundo año de escuelas técnicas de la comunidad. Ya hicimos contacto, hoy estuvieron presentes la gente de Isleños Unidos, esta institución que reúne las necesidades que tiene la isla, que realmente muchas veces sufren los cortes de luz, y su presidente nos comentaba, tienen un destino claro que es la salita de primeros auxilios, donde tienen su heladera con sus medicamentos y vacunas, que no se puede cortar la luz. Teniendo estos aerogeneradores, que vamos a ir a montar con la gente de Tenar y Siderca, no se le va a cortar más la luz. Así que es un doble motivo de orgullo, que los chicos aprendan, se capaciten, y poder ayudar a la comunidad. La verdad que tuvo gran repercusión el año pasado Tecnoaventura, y esto favoreció a otras escuelas técnicas, tenemos el caso de Comodoro, que claramente el tema eólico les interesa mucho, y se vinieron hasta Campana, a nuestra escuela, a saber cómo se hace el Tecnoaventura y un género eólico. Y también tenemos gente de Ramallo y San Nicolás, y sabemos también de otras empresas que también quieran replicar el modelo Tecnoaventura. Así que estamos muy contentos de poder ser pioneros en esto para nuestra comunidad, como decía, haciendo en bicentro en la Escuela Técnica Roberto Roca.